¿Qué es el ecosistema amazónico? La seguridad energética, la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria y la seguridad referida a la salud de las personas. Son cuatro seguridades que son fundamentales en el mantenimiento de un ecosistema amazónico, no solamente por su importancia como cobertura boscosa, sino también por su importancia como gente. O sea, la Amazonía es un espacio ocupado. De ahí el documento te establece y cuáles son las oportunidades que te da la Amazonía en relación a lo hídrico, a lo energético, a la salud y a la parte alimentaria. Y entonces ya puedes ver que si tú tienes una amenaza que te afecta a estos recursos, de inmediato estás poniendo en riesgo el concepto de la seguridad. Con lo cual luego plantea un conjunto de recomendaciones que pasan mucho por monitoreo, por vigilancia, por cooperación entre países y por alertas tempranas, que creo que son recomendaciones bastante sólidas. Por ejemplo, en los últimos años la Amazonía Norte, en el sentido de Amazonía como ecosistema, no por país, ha estado sometida a grandes procesos de lluvia. La Amazonía Sur ha estado más bien sometida a grandes procesos de sequía. En sus extremos más catastróficos lo que tendría es una pérdida de los servicios ecosistémicos, que son los que te permiten asegurar los recursos, que son los que te aseguran lo que hoy día se nominan las seguridades. ¿Cuál es el ecosistema de la salud del bosque? Es muy importante, especialmente en su fase más preventiva, porque definitivamente el ecosistema se comparte. Al compartirse tenemos que hacer vigilancia, tenemos que hacer monitoreo, tenemos que hacer seguimiento desde todos los países y compartir esa información. Es fundamental, primero, tener inventarios. Segundo, saber cuál es la salud del bosque. Tercero, saber cómo un bosque bajo ciertas características es capaz de capturar carbono para poder cumplir con las condiciones de monitoreable, reportable y verificable, que es lo que se viene discutiendo en el ámbito internacional dentro de lo que es los mecanismos RET. Uno debe reconocer, que es lo que ocurre en gran parte de los países amazónicos, que la gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú provienen fundamentalmente de la deforestación y cambio de uso del suelo, 40%, y 20% viene la actividad agropecuaria. En consecuencia, las medidas tienen que estar orientadas a tener una acción de mitigación nacionalmente apropiada en relación directamente al bosque. Al Perú le acaban de aprobar el programa de inversión forestal. Tiene como uno de sus componentes más importantes identificar cuáles son las causas de expulsión de gente que termina en Amazonía generando los efectos de deforestación o cambio de uso del suelo. Además, estamos muy avanzados con el tema de RET Redines, que además en el caso peruano se acompaña con algo que felizmente ha sido aprobado por la Comisión de Pueblos Indígenas y Ambiente del Congreso de la República, que es la reciente aprobación en la Comisión del Proyecto de Ley de Servicios Ecosistémicos. A su vez, bajo la iniciativa llamada Plan CC, que es un estudio de prospectiva para ver cómo el Perú enfoca su desarrollo con bajas emisiones de carbono, se están haciendo nada más para distintos sectores, uno de los cuales está vinculado justamente al sector forestal. A su vez, con el apoyo de la FAO, estamos haciendo un inventario forestal y el Ministerio del Ambiente, con el apoyo del Instituto Carnegie, está haciendo una identificación de cuál es el estado del bosque. Estamos actualizando la Estrategia Nacional de Cambio Climático, sin perjuicio a lo que viene haciendo el gobierno regional, que es lo que mencioné hace un momento, que es cómo aprovechar los recursos de la Amazonía desde sus potencialidades y no desde actividades foráneas. Entonces, son un conjunto de elementos que se van a ver muy dinamizados por la COP20. Hoy día, frente al cambio climático, el término seguridad vuelve a tener relevancia, porque definitivamente, si tú tienes países, que no es el caso peruano, los países del Caribe, los países del Golfo de México, que sufren, o ahora también los países más de la Polinesia, que sufren de tifones, de ciclones y de huracanes, con cada vez más recurrencia, que estos te generan devastaciones inmensas, que llevan a gran pérdida de vida, gran pérdida de infraestructura, definitivamente el concepto seguridad se convierte en un concepto aún más relevante. Y en Amazonía lo es también. Lo que pasa es que creo que todavía no nos hemos hecho completamente conscientes de lo que implica la seguridad hídrica, la seguridad energética, la seguridad alimentaria y la seguridad vinculada a la salud, desde lo que representa el ecosistema amazónico. Siendo eso así, y siendo que el Perú tiene como uno de los temas que quiere posicionar en la COP20, el tema bosques y obviamente el ecosistema amazónico, esta es una agenda bastante relevante. Son estudios que aportan en el debate. Hay que tener en cuenta que en este tema del cambio climático, mucho está vinculado a modelamiento, que se hace en función a ciertos elementos que se proyectan en el tiempo, algunos se cumplen, otros no, pero creo que este, en todo caso si tengo que decir algo en positivo de este documento, es el concepto de seguridad. Creo que el concepto de seguridad nos lleva a un nuevo nivel de reflexiones. El concepto de seguridad es fundamental para que el tomador de decisión justamente tome conciencia de lo que implica las amenazas frente a lo que hoy día es provisión de servicios, provisión de recursos y provisión de servicios ambientales. En consecuencia, lo que tenemos es fundamentalmente un enfoque que te trae con mayor fuerza lo que representa esta amenaza para que el tomador de decisión logre reaccionar y logre asumir una política que justamente tenga por objeto mantener esta provisión de servicios y esta provisión de recursos en el tiempo.